Amor de la calle Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe Amor de la calle, te buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido Si hubieras un cariño, un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta, como igual otras mujeres Pero te han mentido tanto, cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Pero no saben tus penas Amor de la calle, te buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Y si el mundo comprendiera Y si el mundo comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle, te buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido